hoy vamos a aprender a realizar un accesorio que es muy fácil de hacer pero al momento de verlo terminado es espectacular soy adriana muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal variedades carol tv en días pasados ustedes me vieron este accesorio grabando un programa y solicitaron que se los enseñar a hacer entonces para ello vamos a tomar cuatro sartas así de cada sarta salen tres pulseras vamos a hacer 12 ustedes las pueden hacer de aquí tengo 12 3 6 9 12 la pueden hacer de 4 la pueden la pueden hacer de mucho más ancha yo la hice como para el diario la potrizar con todo vamos a utilizar ese tono turquesa que está en nuestras tiendas que viene combinado que es divino esa sarta también está combinada pero ustedes cuando visiten nuestra página o nuestras tiendas van a encontrar en diferentes clases de piedras como combinaciones sartas mix lo encuentran en rondela en mostacilla lo encuentran en las perlas son divinas las perlas mix ya pueden encontrar en posil en murano entonces ustedes escogen cualquier tipo de piedra el color que ustedes quieran y aquí lo que vamos a aprender a realizarla bueno para ello necesitamos estas cuatro y necesitamos nylon a veces las la perforación de las piedras es delgadita es pequeña o a veces es grande a veces no viene pareja para evitarnos ese problema y hacer que el trabajo sea más rápido lo vamos a hacer vamos a adelgazar el nylon este nylon no adelgaza igual que lo chino tiene un proceso diferente si yo lo hago él se va a encoger entonces yo empiezo a hacer un circulito a girar muy suavemente y ya lo adelgace si aún me queda un poquito grueso aquí como yo vi en esa punta me quedó un poquito gruesito entonces yo le quito ese pedacito y vamos a hacer la prueba esto es para que podamos trabajar más rápido entonces vemos que ya entra fácil bueno vamos a tomar para cada pulsera 48 unidades entonces las vamos a ensartar quiero enseñarles una manera fácil y rápida de ensartar que lo podemos hacer por unidad o por bloques que quiere decir esto por unidades que yo tomo cada pepita y la voy a estar tanto así entonces por unidad me demoro más porque es que hay que ensartar todas estas entonces lo que hago es que hago presión y no las dejo mover introduzco el nylon lo giro introduzco el nylon así lo giro y ensarte 5 entonces vamos a empezar yo lo voy a hacer por bloques para que me quede más rápido y vamos a ensartar 48 unidades entonces recuerden coloco si en algún momento alguna de ellas no quiere entrar ustedes la retiran y continúan con el otro bloque que han sacado 10 luego de 5 a veces me salen 6 pero pues 5 es más corto y lo puedo meter el nylon más rápido este es nylon elástico de 8 milímetros cuando ya he ensartado las 48 unidades lo que hago es dejar 8 centímetros a cada lado porque necesitamos que el nudo que vamos a hacer nos permita tener suficiente nylon para poder maniobrar ver con los dedos junto y hago un nudo común y corriente aquí y pasó el otro si no tenemos un nylon suficiente no podemos trabajar y hacemos otro y templamos y hacemos un nudo común y corriente pero si yo no lo sé yo a mí la pulsera se me va a desbaratar tarde que temprano esto aquí se va a soltar entonces junto a estas dos tiras en rollo en el dedo de esta manera me paso por debajo y luego las tiras las meto en el arito que hice y vamos a templar así hacemos buena presión porque hacemos este nudo porque muchas veces las personas cuando hacen las pulseras le colocan pegante para que no no se suelten porque por lo general el nylon tiende en el nylon tanto elástico como rígido el no tiende a zafarse no es como en los hilos entonces la gente utiliza pegante pero el pegante pone esto lo pone tieso lo pone tostado y cuando estiramos la pulsera se revienta entonces así nunca la pulsera se va a reventar las terminamos de hacer y hacemos este proceso estiramos un poco para que esto me en forma pues entonces así así como esta hacemos 12 y las colocamos en el brazo y ese es el efecto que nos va dando miren ustedes pueden hacer la de tres que miren que se ve linda aquí está el resto aquí están las 12 que hicimos miren para mí parecen lindas a medida que vamos colocando ustedes las pueden vender por unidad o pueden vender las 12 como la gente la quiere o si la quieren para ustedes pues la pueden lucir como quieran también se puede usar seis en un lado y seis en el otro también se ve muy bonito pues aquí ya aquí tienen una hermosa pulsera con efecto de tejido están usando muchísimo estos efectos en este momento tanto en mostacillas da un efecto como de tejido entonces porque quedan todas juntas entonces aquí tenemos dos dos clases de piedras y dos diferentes colores bueno espero que les haya gustado más que todo el tip era enseñarles cómo se adelgaza el nylon cómo se hace el nudo y qué cantidad necesitan para hacer 12 pulseras recuerden visitar nuestra página www.variedadescarol.net estamos estrenando tienda en la ciudad de cali en el barrio versayo los invito para que la conozca hasta una próxima oportunidad y y y y Gracias por ver el video